La dosis de la patria, se abre la sesión. Asiento, por favor. Cuenta de la Secretaría. Señor Presidente, hay una breve cuenta. Se recibió en esta Secretaría el día de hoy, cerca de las 2 de la tarde, indicaciones y un informe financiero del Poder Ejecutivo al proyecto de ley que define los establecimientos de salud como asistenciales docentes y señala las características de la relación entre la red de salud y la Institución de Educación Superior, boletín 14.088-11. Se repartirá, sus señorías, dicho documento. Eso es todo en materia de cuenta. Si usted me permite, señor Presidente, hacer... En relación al proyecto de ley que se ve hoy día en sala, la Secretaría, en conjunto con el Ejecutivo, advirtió en ese proyecto un par de ajustes necesarios desde un punto de vista de precisión que tienen que ver con el inciso segundo del artículo 124 del Código Sanitario y el inciso segundo de su artículo transitorio. En ambos casos se hace una relación de decretos supremos, pero advertimos que se requería hacer una mejor precisión de ellos. Se llevó y se conversó con el Ejecutivo un texto que deja mucho más nítido y claro cuáles son. Entonces solicitamos, como se creería, la autorización de vuestras señorías para efectos de poder hacer ese cambio en el informe. Y para eso requeriríamos la anuencia de ustedes. ¿Habría acuerdo, senadores, senadoras? ¿Habría acuerdo, no? Es para que hagan el ordenamiento de redacción. Muy bien, proceda. Gracias, presidente. Y ahora la tabla que ya usted tiene, tenemos acá invitado al señor rector, don Eduardo Giebel. Sí, tenemos hoy día un tema muy importante que se refiere al proyecto de ley que define los establecimientos de salud como asistenciales y docentes y señala las características de la relación entre la red de salud y las instituciones de educación superior. Por tal motivo, tenemos invitados a la doctora Fernanda Cree, distinguida nueva rectora de la Universidad de O'Higgins, que me complace en particular saludarla, ya que acaba de iniciar hace muy pocas semanas su mandato como rectora de la Universidad Estatal de O'Higgins. Al rector de la Universidad de la Frontera, don Eduardo Giebel, médico, doctor y profesor de... rector de la Universidad de la Frontera de Tebuco. Bienvenido, doctor Giebel. Al doctor Osvaldo Artaza, decano de salud de la Universidad de las Américas, que entiendo que está conectado en este momento y que lo estamos saludando. Hola, hola. Ahí está. Hola, mucho gusto. Encantado. Buenas tardes. Buenas tardes. Al doctor Carlos Pérez, distinguido decano de la Universidad de San Sebastián, también está, espero, conectado. Y al director ejecutivo del Centro de Estudios Acción Educar, don Daniel Rodríguez, quien, ahí está don Daniel, está acompañado de Francisca González, Contanza Lara y Manuel Villaseca. Bienvenido cada uno de ustedes. Nosotros estábamos a la espera de indicaciones del Ejecutivo, que se dijo que iban a llegar hoy. No sé si está conectado el Ejecutivo en este instante o esperamos en el curso de la... Ah, porque... Di cuenta de ella. Ah, ya, ya, perfecto. Perfecto. Vamos a ir escuchando entonces a los invitados y después vamos viendo los detalles ya del procedimiento a seguir una vez que escuchamos las exposiciones. Entonces, les quisiéramos pedir, doctora Fernanda Gris, que usted parta, dándola, o como ustedes prefieran, o si no, doctor Hebel, doctor Hebel en primer término, porque entendemos que usted tiene que tomar vuelo a Temuco para que usted no exprese su punto de vista. Aquí se trata de que sea bien preciso, al grano, lo medular, nos pueden dejar los documentos para que podamos mejor resolver en el momento que se vote. Tiene la palabra. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco a la Comisión de Salud y a su presidente por darnos este espacio de... dar nuestra mirada desde el punto de vista del consorcio de las universidades del Estado. Son 18 universidades. La mayoría de ellas tienen facultades de medicina, especialmente carrera de medicina. Así como está en la presentación, yo creo que las consideraciones preliminares que sustentan nuestras miradas, obviamente que la formación de los futuros miembros miembros del equipo de salud, especialmente médicos, deben tener sólidos principios bioéticos y evidentemente la rigura, un fuerte rigor en la calidad. Pero, ¿cómo se logran instalar estas competencias, los procesos formativos de los profesionales de la salud? Solamente hay un solo camino. Solo a través de la práctica clínica, desde el primer día de la carrera de la salud, que pone al centro al paciente sobre las bases éticas de calidad inclaudicables, se puede generar una fructífera interacción médico-paciente. La pandemia nos hizo virar hacia la simulación, que fue tremendamente importante, pero evidentemente la relación médico-paciente nunca va a suplantar una actividad con las simulaciones. Ayuda, pero evidentemente esta relación es la fundamental en la formación de los profesionales de la salud. Con respecto a lo que nos atañe, los campos clínicos, nuestro diagnóstico es bastante certero, dado que nuestra facultad, nuestra universidad, tiene más de 50 años formando personal de la salud, en que la legislación actual no contribuye a la sustentabilidad a largo plazo de la formación de profesionales de la salud. Siempre, y desde hace ya más o menos 40 y tantos años, se iniciaron las asignaciones de los campos clínicos, las asignaciones son discrecionales en los campos clínicos, y sobre todo las retribuciones desiguales según la naturaleza de la universidad. Existe una fragmentación y desarticulación de la docencia, dado que los espacios clínicos son distribuidos a diferentes, el mismo establecimiento, a diferentes universidades, y eso obviamente que fragmenta la docencia correspondiente. Existe o no hay una estrategia de formación de especialistas, y en ese sentido nosotros estamos colaborando con la región en que no hemos comprometido a formar los futuros 400 especialistas para la novena región en los próximos 10 años. De parte de los estudiantes hay una sensación de inestabilidad, porque siempre está el ambiente de inestabilidad, la sensación de perder los campos clínicos, y hay algo muy importante, señor presidente, que caemos en ciertas desconfianzas, y en vez de trabajar en red, articulado, con proyectos colaborativos, aparecen las desconfianzas entre las mismas instituciones. La normativa vigente, la resolución exenta número 254, consagra mecanismos económicos y de competencia para su otorgamiento, criterio que dejan a las universidades del Estado en situación francamente en desventaja. Los servicios de salud operan con total autonomía en sus decisiones sobre la asignación de los campos clínicos, y lo más relevante también, que no considera cabalmente la formación en el área de la salud y propende a la fragmentación de esta. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva del CUETS, una ley de campos clínicos o de relación asistencial docente, yo todavía estoy en la antigua, que digo docente asistencial, podría aportar soluciones a las deficiencias de establecimiento y estableciendo las prioridades. Los objetivos, evidentemente, es mantener como finalidad la articulación de la oferta de prestaciones de salud con las necesidades de formación de profesionales y técnicos calificados, el respeto por los derechos de las personas, usuarias y demás involucrados, el resguardo de la calidad y la mejora continua, la integralidad del sistema, entre otros. Promover una acción sistémica, coordinada y articulada entre el quehacer de las instituciones de educación superior con los requerimientos sanitarios del país y sus regiones. Potenciar, y eso realmente es muy importante, nosotros lo tenemos en nuestra misión y estamos trabajando fuertemente en ello, que es potenciar el factor territorial y reconocer como uno de los principios la interculturalidad. Y obviamente lo que hemos trabajado ya desde hace por lo menos cinco años en la aplicación de normas transversales sobre la sanción del acoso sexual, la equidad y la no discriminación. El rol docente fundamental de los campos clínicos es reconocer de forma más acabada el rol docente, la investigación, la educación continua, la innovación y la transferencia tecnológica. También que se faculte expresamente a funcionarios y funcionarias del Servicio de Salud para ejercer actividades docentes que investiguen en el ejercicio de sus tareas habituales en situación que hoy en día con la legislación actual es bastante compleja. Definir la capacidad formadora en relación con los requerimientos territoriales, no obstante, las indicaciones realizan una definición más articulada de esta. A nuestro juicio, cuáles serían los criterios prioritarios de asignación, evidentemente, la ubicación geográfica. Favorecer a la institución de educación superior cuyo domicilio es el mismo del establecimiento asistencial que postula. Poner en valor la naturaleza de nuestro quehacer en el quehacer universitario que es la naturaleza estatal. Evaluar los años de acreditación, la asociación con la institución de educación superior que potencia la territorialidad. También ver qué porcentaje de participación anual en el Plan Nacional de Formación de Especialistas del Ministerio de Salud. Disponer los cupos en programas de especialidad para el Plan Nacional de Formación de los mismos. Porcentaje de ocupación de capacidad formadora de los diversos niveles de establecimiento de salud. Contar con programas de formación curricular y pertinencia cultural. Contar con programas de desarrollo y educación continua, innovación o investigación y también la adscripción a la gratuidad. Otro tema que es fundamental, otras materias no reguladas son el ingreso de nuevas carreras de medicina que tensionan aún más el limitado a espacios clínicos. En ellas, hoy en día, para incorporar nuevas carreras de medicina prima solamente el mercado. No hay ninguna otra forma de poder tener un análisis más crítico. A nuestro juicio, las nuevas carreras de medicina debería haber un licenciamiento que otorguen las nuevas instituciones y no solamente porque existe, digamos, clientes que pueden y van a postular a estas carreras, por lo tanto, debería haber un tipo de autovaluación con una acreditación previo al inicio de una nueva carrera. La argumentación de falta de médicos generales a mi juicio es parcial e inexacta que voy a dar algunos datos y a nuestro juicio también que se crean nuevas carreras en base de argumentos y condiciones de calidad débiles. Algunos antecedentes de la OCDE, promedio de la OCDE del número de médicos generales por mil habitantes es de 1.03 y en Chile tenemos 1.49. ¿Necesitamos más médicos generales? Es discutible. No lo voy a afirmar ni tampoco me voy en contra de eso. Pero sí, yo creo que las políticas públicas en materia del área de la medicina es el número especialista por mil habitantes. El promedio de la OCDE es de 2.29 y Chile tiene 1.64 y ahí es donde tiene que enfocarse realmente la formación futura de la capacidad de poder digamos ofrecer a nuestras regiones el número de especialistas suficientes para poder así tener una salud pública equitativa para todo el mundo. Algunas reflexiones finales necesidad de reconocer la institucionalidad pública estatal como distintiva a la privada generar un nuevo trato de los campos clínicos en materia de restribuciones regular el mercado y el papel de la superintendencia de educación y de la CNA el papel del ministerio de salud y del ministerio de educación en la regulación de licencias de carreras la necesidad de una geoplanificación ¿cuántos médicos especialistas necesitamos en Coyhaique? ¿cuántos necesitamos en Arica? Y eso obviamente que tiene que ver con la capacidad formadora de nuestras instituciones y mejorar así la gestión sanitaria. La ley de campos clínicos estimado señor presidente y sus indicaciones podrían ser un gran avance si contempla las regulaciones eficientes desde el ministerio de educación y desde el ministerio de salud. Finalmente nosotros quisiéramos valorar las indicaciones presentadas por el ejecutivo reconocer como función del estado promover una acción sistémica coordinada y articulada entre el quehacer de las instituciones de educación superior como los requerimientos sanitarios del país y sus regiones reconocer el factor territorial e intercultural definir los criterios prioritarios de asignación regular en forma la función docente y de investigación como un pilar fundamental en la formación de nuestros estudiantes facultando expresamente a los funcionarios y funcionarias del servicio de salud para su ejercicio resguardar la independencia del personal encargado a la relación docente asistencial disculpen lo quiero repetir esto porque realmente para nosotros ha sido un tremendo problema resguardar la independencia del personal encargado de la relación docente asistencial establecer criterios objetivos para objetivar los montos de retribución y obviamente que se prohíba la entrega de bienes dinero servicios regalo etc y finalmente elevar las exigencias para suscribir un convenio docente asistencial que sea realmente digno a nuestro país y a la formación de nuestros futuros profesionales en el ámbito de la salud muchas gracias señor presidente muy bien doctor Hebel muchísimas gracias a usted que ha liberado y le damos la palabra a la doctora Fernanda Cree por favor rectora de la Universidad de Higgins tiene la palabra muchas gracias muy buenas tardes a todas muchas gracias presidente por la invitación honorables senadores si bueno el tema de los campos clínicos ha sido una preocupación de hace muchos años desde la Universidad del Estado y ha sido el rector Hebel que estaba llevando ese tema y entonces para no repetirnos porque por supuesto en mi punto de vista coincide totalmente con el que acaba de exponer el rector yo quería centrarme en las indicaciones que se recibieron al proyecto entendí que a usted la habían recibido recién hoy nosotros la teníamos de antes ahora tenían de antes hay una relación privilegiada no sé si eso suele pasar o no me disculpan es un procedimiento irregular porque en general ocurre que nos enteramos después o nos enteramos a través de seminarios congresos en que se hacen uno o dos o tres meses antes de que se presenten la indicación acá el ejecutivo ya está compartiendo la indicación y ya se trajo previsión legislativa con los interesados y después con nosotros entonces me parece bien pero que podría efectivamente no me refiero al tema universidad y me refiero a los temas de energía minería agua y un montón de cosas más entonces no me extraña que las partes tengan la información antes que nosotros yo primero acabo de enterar que tenemos indicaciones del ejecutivo en esto indicaciones acaban de llegar formalmente aquí a la comisión eso es un dato universal para los que somos miembros de la comisión pero ya le vamos a dar la palabra al asesor también del ministerio de salud senador Chaguán si yo espero que ocurriera lo mismo con la enfermedad rara o poco frecuente con las federaciones de estudiantes con las federaciones de enfermedad rara o poco frecuente todavía no tienen contacto con el ejecutivo me encantaría que fuese así pero a todos igual solo para los grupos de presión don Jaime Yungyen por favor asesor legislativo a ver si nos puede precisar qué es lo que ha ocurrido ahí acceden a toda la información bueno saludarlos a todos y a todas lamentar un poquito el atraso pero bueno justo a tiempo parece no senador no lo que pasó con este proyecto de ley que efectivamente primero agradecer nuevamente la paciencia y la disposición de la comisión para esperarnos llegar a la indicación porque esto era una deuda bastante antigua que teníamos y sabemos que este es un proyecto de ley muy importante para la comisión entonces para nosotros efectivamente es un motivo que se ha vivido poder haber ingresado por fin hoy antes que se vea este tema lo segundo es comentar que aquí tuvimos un proceso bien participativo de conversación de esta indicación en la cual participó también el Ministerio de Educación probablemente ellos también se han participado de estos algunos otros digamos actores relevantes y nosotros también como tratamos de hacerlo siempre que podemos el caso por ejemplo seguro que es muy protegida también lo conversamos también con los asesores de los senadores pero el documento formal ese documento solamente fue público una vez que ingresó acá ya ahora es posible que algunos borradores anteriores hayan estado al 90% ya y esos documentos los compartíamos pero por ejemplo el que tiene este documento que no era público conocimiento tiene dos cosas distintas lo primero la incorporación de los consejos regionales de docentes asistenciales porque efectivamente el proyecto ley contemplaba solamente el consejo nacional y nos parecía muy importante esto de hecho fue una petición expresa a la ministra incorporar el concepto regional y también hubo un par de modificaciones respecto al criterio de asignación de hecho hemos escuchado gratamente lo que ha expuesto digamos el rector digamos el invitado anterior y coincidimos muchísimo con lo que hemos planteado entonces probablemente se conocieron versiones anteriores que eran públicas pero la versión oficial de la indicación señor presidente ustedes primero ingresan por la secretaría pues entendemos que esas son las reglas de juego tiene la palabra porque retoma la doctora Fernanda Cris que la habíamos interrumpido a raíz de su disruptiva afirmación ella pero la doctora Cris tiene el 100% ¿verdad? el texto es un texto que llegó formalmente al consorcio yo no a mí a mí me lo entregaron desde la secretaría al consorcio para hacer esto ahora puede venir a través quedó claro no me disculpan no había tocado estar antes en esta instancia a mí me entregaron todo el material y venía este documento que creo que no están los consejos regionales así que supongo que es una de las versiones preliminares pero bueno creo que las indicaciones que se están haciendo en este proyecto que quizás usted no ha tenido la oportunidad de leer son muy relevantes y me pareció importante para no repetir todo lo que ha dicho ya el rector Hebel centrarme en eso para complementar la discusión y entonces primero queremos decir que nos parece como universidad del estado que las indicaciones vienen a mejorar muchísimo la propuesta primero por un tema de lectura general si uno ve la propuesta tal como estaba yo diría que se centra en una mera relación contractual entre un centro un centro asistencial y una universidad y está muy centrado todo el documento en que se cumplan los compromisos contractuales que se hagan los pagos en cambio al incorporar las indicaciones y uno lo puede ver en los artículos 1, 2, 3 y 5 puedo dar algunos ejemplos se pone un foco muy importante en lo que se requiere para formar profesionales como lo dijo recién el rector Hebel para nosotros formar profesionales de salud de calidad necesitamos hacer un trabajo mancomunado entre la institución de educación superior y los centros asistenciales si no no vamos a tener los estándares de calidad que esperamos todos para atender la salud de la población ¿cierto? y creo que en estas indicaciones cuando se declaran las funciones los atributos en estos primeros artículos eso se releva con las indicaciones y no queda solo sin conscrito en que vamos a tener un contrato de hecho así está en la versión inicial ¿cierto? y estamos hablando simplemente como de prestaciones contractuales también se releva la necesidad que este trabajo conjunto va a permitir el desarrollo de investigación en salud y particularmente investigación clínica que es algo muy importante y que como país necesitamos y que esto solo se va a hacer en alianza entre la institución de educación superior y los hospitales y eso queda explicitado con las indicaciones yo diría que bastante ausente en la versión inicial también es muy la indicación es muy explícita en resguardar los derechos de los usuarios yo no soy del área pero usa usuario en vez de paciente me imagino que es lo que lo que se usa hoy día ¿cierto? y pone un foco en la calidad en la calidad de la prestación en la calidad de la formación entonces agrega en estos primeros en el artículo 1, 2, 3 y 5 estas definiciones que dan contexto a lo que de verdad queremos hacer cuando hablamos de una relación docente-asistencial entre la institución de educación superior y esto está muy poquito delineado en la versión inicial por lo tanto creo que estas indicaciones van en el sentido correcto además en el artículo 5 resguarda explicita los criterios de equidad y no discriminación por temas de género de discapacidad etcétera además amplía los convenios porque en la versión original solo se habla de convenios con los servicios de salud pero sabemos que la autonomía de algunos hospitales es un gran dolor de cabeza porque uno acuerda como universidad algo con el servicio de salud pero el hospital es autónomo a tomar sus decisiones y nos llenamos de un montón de convenios en la propuesta actual se habla que estos convenios se establecen con establecimientos de salud pública con el ministerio con el municipio con las corporaciones etcétera entonces nos parece que es mucho más integrado la propuesta y desde ese punto de vista tal como ya lo señaló el rector es muy importante tener regulación porque hoy día la universidad de la institución de educación superior porque estamos hablando de formación técnica y profesional de la salud tenemos que ir a negociar a un mercado donde el que pone más logra mejores cupos en la experiencia no es que la universidad de O'Higgins es una universidad nueva que estamos recién en un par de semanas vamos a titular nuestros primeros médicos llegamos a una región donde no había institución de educación superior sin embargo no había cupos en los campos clínicos ¿cierto? porque estaban ocupados por instituciones de Santiago de Talca de otras partes del país porque en esas mismas regiones no había una regulación de los cupos así todos nosotros hemos tenido la suerte de poder encontrar ahí y poder avanzar en la formación pero igual nos damos abasto para las necesidades regionales y estamos con los mismos temas en la formación de especialistas entonces lo primero es que en general todas estas indicaciones los primeros artículos que hablan de los derechos de las intenciones creo que ponen el foco correcto y nos parecen que son relevantes no puede quedar esta relación asistencial un trabajo tú me recibes alumno yo te pago y nos acabamos sino que de verdad queremos generar un sistema sinérgico que apunte finalmente a mejorar la calidad de prestaciones que le damos a la población eso necesitamos formar e investigar también en el artículo 4 se reconoce la función docente asistencial y la de investigación y eso queda explicitado y nos parece que es clave que esto esté explícitamente y permita a los funcionarios que se realice durante su jornada ustedes imaginarán que cuando un estudiante va al hospital a formarse a atender pacientes tiene que ser durante la hora que están los pacientes y los doctores atendiendo pero hoy día nosotros somos creativos porque la ley no permite eso y hacemos convenio honorario a los docentes que atienden a los estudiantes en los hospitales diciendo que esto se hace fuera de la jornada hacemos no sé si debería decir eso pero hacemos hartos somos bien creativos somos muy creativos para poder hacer lo que tenemos que hacer con una norma que hoy día lo restringe en cambio en una de las indicaciones se establece que esta función tanto la de docente como la de investigación por supuesto de acuerdo con el jefe de servicio y que estén con las funciones del personal se hacen en el mismo contexto que es lo que en cualquier establecimiento asistencial docente debe ocurrir y entonces esa posibilidad primero nos facilita enormemente la gestión nos permite estar también en norma nos permite hacer sinergias con el hospital para el tema docente pero además abre explícitamente la función de investigación está restringido no es que diga que los médicos que deben entrar siendo pacientes van a hacer investigación limita la cantidad de horas dice que tiene que ser de acuerdo con la jefatura pero abre la posibilidad que los profesionales de la salud que trabajan en los semco asistenciales puedan trabajar en labores de investigación en conjunto con la universidad y eso es muy importante para el país porque si desarrollamos investigación mejoramos el país pero también es importante para el semco asistencial porque va a ser que mejore es un mecanismo de mejora continua tener a sus médicos haciendo investigación en forma continua así que creemos que el reconocer esta función de investigación le da una potencialidad enorme a lo que podemos lograr en el futuro en esta alianza en estos semco asistenciales docentes va a permitir el desarrollo de nuevas capacidades en los establecimientos y como ya dije potencial investigación clínica que algo que como país la pandemia nos enseñó que porque alguna vez la dejamos ¿cierto? porque hacemos poquita tenemos que crear vacunas de acuerdo a esa discusión en pandemia después en el artículo 6 también está el tema de la retribución el tema de la retribución hoy día es un dolor de cabeza para todas las instituciones para las que tienen recursos y más todavía para las que no tenemos recursos ¿cierto? porque nosotros para que nos den cupo en los campos clínicos con cada institución negociamos una retribución un costo por estudiante pero además yo te compro un escáner te hago una amplificación te hago un edificio y entonces es un mecanismo que es muy poco transparente y esto necesita ser regulado la indicación reconocen que hay un costo adicional en los encos asistenciales por recibir estudiantes porque hay un costo adicional y ese costo lo debemos asumir la institución de educación superior nosotros como Consorcio Universitario del Estado estamos de acuerdo con eso por supuesto pero es un costo que se define que tiene relación con el aumento del costo de operación y que es solamente eso lo que se retribuye y no que además yo pueda hacer un regalito al hospital para que me dé más cupo no además que yo pueda construir un laboratorio o un pabellón y con eso entonces me da más cupo sino que está asociado a los costos y está como pongo ahí que nos han entregado los cupos al mejor postor ya que eso es algo que hoy día es muy muy complejo y está explícito en la indicación del artículo 6 que además de esta retribución que habrá que calcular cierto y que dependerá de la especialidad del nivel que el estudiante esté en la carrera de características posiblemente del territorio no podrán haber otras retribuciones o sea yo no puedo ir a darle regalitos bienes, servicios incentivos a personal o al servicio de salud mismo y entonces eso ya nos transparenta totalmente la asignación con un criterio que es qué profesionales de la salud requiere la región y ese es el principal criterio y cuál entonces es la capacidad formadora de la institución y cómo yo distribuyo estos cupos considerando otros criterios y no tiene que ver con los recursos que cada una de las instituciones podemos o no podemos poner sobre la mesa para conseguir esos cupos finalmente en el artículo 8 dice bueno cómo se asignan entonces estos cupos si no es comprando los cupos es con algunos criterios donde la primera prioridad está en las instituciones regionales ya se había comentado es muy importante porque esperamos que las universidades formen los profesionales que la región requieren ojalá se quedaran en la región no sólo con el caso de la Universidad de O'Higgins el 95% de nuestros estudiantes son estudiantes de la región y ellos hoy día tienen la posibilidad de estudiar en la región entonces la posibilidad de que ellos se queden trabajando en la región es muy alta médicos todavía no tenemos pero todas nuestras carreras el 90% se ha quedado trabajando en la región en aquello que estudió y eso sin duda quizá no lo vamos a ver mañana va a impactar en el desarrollo regional de las regiones entonces es un tema muy importante de la prioridad regional por supuesto creemos que tiene que haber un plato preferente en las universidades del estado somos instituciones estatales y los hospitales estamos hablando que son estatales y la ley enumerada con criterios que no quiero detallar pero que nos hacen sentido a todos cierto de la acreditación institucional y posiblemente la carrera de medicina que tiene acreditación obligatoria es algo que me llama mucho la atención también da prioridad asociaciones de instituciones de educación superior y eso es una novedad y yo lo valoro mucho porque nos abre el camino a colaborar que a veces nos cuenta tanto en un sistema que la institución de educación superior siempre hemos estado obligadas a competir porque uno tiene que llenar el campo clínico uno no necesita solo médicos solo enfermeros necesita terapeuta necesita técnicos TENS entonces como uno puede tener cubrir las necesidades de este campo clínico de toda su capacidad formadora y no solo algunas carreras y para eso entonces potenciar la asociación entre instituciones de educación superior me parece una buena estrategia también el tema de formación de especialistas pensando en especialistas que la región requiere y que ojalá después se queden trabajando en la región en el caso de la región de O'Higgins la falta especialista es notable tenemos un geriatra para toda la región para dar solo un ejemplo lograr ocupar toda la capacidad formadora potenciar la educación continua la innovación que existan programas que la universidad ofrezca y podamos desarrollar en conjunto también aparece uno de los criterios que la institución esté en la cita gratuidad esto por supuesto dice que va a estar en un reglamento y estos son criterios priorizados y habrá que dar un puntaje y todo pero nos parece que son criterios que van en la línea correcta que son distintos de la capacidad disculpen que lo diga así de comprar cupos eso es lo que le quería comentar estamos muy contentos de las indicaciones que llegaron creemos que permite mejorar muchísimo el proyecto y como lo decía el rector nos parece que es urgente una regulación en esta área muchas gracias bien gracias doctor agrí como no como no muchísimas gracias a continuación le damos la palabra al doctor Osvaldo Artaza decano de salud de la universidad de las américas quien reemplaza a nuestro invitado don cristian nace el presidente de la corporación de universidades privadas que va a dar también su punto de vista al respecto doctor Artaza tiene la palabra por favor muchas gracias señor presidente señores senadores estimadas personas que están asistiendo a esta importante sesión primero quiero señalar que lamentablemente la corporación de universidades privadas no ha recibido ninguna indicación hemos estado fuera de la discusión desafortunadamente nosotros representamos las universidades privadas que están en la corporación de universidades privadas CUP representan un tercio de la matrícula y la cantidad de estudiantes de los quintiles más pobres es quizás superior a quienes están en universidades estatales entonces por lo primero es señalar nuestro interés en ser incorporado a este debate y poder dar nuestras opiniones eso es lo primero que quería señalar señor presidente lo segundo destacar de que nos parece muy importante que se regule las relaciones entre las instituciones de salud y las instituciones de formación superior creo que hemos estado en un espacio de falta de regulación y de estatus que no ha sido positivo para nadie lo segundo quiero señalar que en el tema de campos clínicos la prioridad tiene que estar en los estudiantes no en las instituciones si son estatales o son o son privadas yo creo que si nos ajustamos al criterio de igualdad ante la ley la importancia entonces es el estudiante y por lo tanto ahí quiero transmitir mis prevenciones con que existan ciertos privilegios a unos u otros por la razón que sea por muy legítima que esta sea eso es lo primero que quiero señalar lo segundo que quiero recordar es que el tema de campo clínico cada vez es más crítico dado a que las necesidades de profesionales son muy altas son crecientes de profesionales de la salud y por otro lado la capacidad que tienen los centros o los establecimientos de salud cada vez va a ser más limitado ¿por qué? la pandemia lo que hizo fue agravar una tendencia que ya venía muy fuerte por temas digamos de los derechos de las personas que se atienden de los usuarios de los sistemas de salud por razones de calidad y de seguridad de las personas que son atendidas y por una infinidad que no quiero alargarme pero la tendencia internacional que se está notando fuertemente en Chile en las últimas décadas que cada vez va a ser más restrictivo el campo clínico convencional por lo tanto dado que va a haber una tensión en la cual va a ser muy difícil cuadrar entre las necesidades de todos los estudiantes para poder tener la experiencia en campo clínico convencional es importante que todas las universidades hagan fuertes fuertes inversiones y cuando hablo de inversiones estoy hablando de una decisión estratégica por desarrollar metodologías complementarias hoy día en el mundo el 80% de las prácticas profesionales se hacen con metodologías distintas a los campos clínicos convencionales y aquí es más que simulación la verdad que la palabra simulación quedó añeja hace muchos años hoy día se habla de educación clínica avanzada y que se hace utilizando múltiples metodologías que han demostrado científicamente resultados de aprendizaje óptimos y por lo tanto muchas universidades hoy día no quieren hacer ese esfuerzo y por lo tanto quieren seguir con los campos clínicos convencionales porque muchas de ellas ya los tienen cautivos entonces el tema es salir del estatus quo salir del estado digamos de la zona de confort y por lo tanto aquí para que todos los estudiantes puedan tener acceso a una parte importante de lo que es la experiencia en centro clínico convencional yo creo que esta ley debe avanzar a que esté disponible sin ningún tipo de discriminación sin ningún tipo de privilegio a todas las universidades acreditadas y certificadas por el estado yo creo que eso es lo primero que tenemos que entender lo segundo tenemos que digamos ver que es muy bueno es muy interesante de que el concepto campo clínico salga del hospital y se hable del concepto de red yo creo que eso es muy bueno hoy día se necesita fuerte énfasis en que la experiencia de la práctica profesional vaya hacia la atención primaria dado a que el país hace muchos años independiente de los gobiernos ha tomado la decisión de colocar el foco en la estrategia de la atención primaria y por lo tanto necesitamos mucho más profesionales de la salud que tengan capacidades para trabajar en los territorios y aquí el tema no es solamente un tema de números sino que también de capacidad de nuestros profesionales chilenos hay que recordar que en la atención primaria más del 50% de los médicos son médicos extranjeros lo que está hablando de un déficit interno enorme aquí no es un solo un tema de especialistas aquí yo tengo que señalar también de que este proyecto de ley tiene un sesgo biomédico muy 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 fuerte pues la verdad es que se centra en la en la carrera de medicina y olvida de que hoy día la complejidad de los problemas de salud de las personas y sus comunidades tiene relación con la formación interprofesional de una diversidad de disciplinas no solamente de salud sino que también de ciencias sociales que participan digamos de la de la solución de los problemas que tienen que ver con la calidad de vida y el bienestar de las personas y las poblaciones así que nosotros acá hemos tenido digamos para aprovechar y optimizar el tiempo hemos enviado señor presidente le hemos enviado una minuta que hemos confeccionado con distintos decanas y decanos de nuestra corporación de universidades privadas muchos de ellos con una larga 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 experiencia en 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 el sistema de salud de nuestro país así que yo solicito que se tenga bien que ese informe se pueda incorporar a la discusión de este proyecto de ley y a nombre de la corporación vamos a intentar ponernos de acuerdo con el ministerio para poder hacer nuestras apreciaciones con respecto a las indicaciones que no conocemos y y en virtud del tiempo estoy disponible si hay alguna consulta o pregunta pero la verdad es que nuestro informe es bastante extenso y allí pone énfasis en muchos aspectos que son para nosotros de altísima relevancia por último lo otro que quiero señalar es que en el tema de los convenios nos parece muy interesante este criterio de convenios de colaboración estratégica de alianza estratégica y allí es muy importante que estas alianzas estratégicas permitan no solo hacer investigación en conjunto con los centros de salud sino que también que las universidades que hacen alianza estratégica con los centros con los establecimientos con las redes puedan colaborar con los establecimientos de salud y con las redes a objeto de poder mejorar la calidad de los procesos mejorar los contextos organizacionales las condiciones laborales de los trabajadores de la salud las universidades pueden colaborar muchísimo en los temas de salud mental de los trabajadores de la salud de los contextos organizacionales para mejorar el desempeño la performance y la calidad de lo que se realiza en los establecimientos muchas veces los convenios son de carreras específicas con establecimientos específicos aquí yo creo que es muy bueno establecer estos criterios de alianza de mediano y largo plazo en las cuales sean las instituciones educacionales de educación superior en su conjunto con las distintas disciplinas que puedan estar colaborando poniéndose al servicio de los requerimientos de los establecimientos de salud para con sus usuarios muy bien quedo hasta aquí por economía del tiempo señor presidente agradeciendo esta oportunidad muy bien muchas gracias doctora Taza antes de dar la palabra a nuestro último expositor don Daniel Rodríguez del centro de estudio de acción educar efectivamente se ha producido una situación que creo que debe subsanarla al ministerio de salud porque ha habido desigualdad de acceso de entidades públicas respecto a las privadas me refiero al conocimiento previo aunque fuese en borradores o en la forma de minutos en fin pero no debe ocurrir esto y yo les ruego que tomen todas las providencias para que esa situación se subsane porque tiene que haber simetría de información para llegar al momento legislativo en que se tienen que dirimir estos temas tiene la palabra quiere decir algo sí perdón que el ministerio de salud presidente no ha enviado ninguna indicación a ninguna entidad eso lo afirmo taxativamente el ministerio de salud no ha enviado nada de hecho de lo que acaban de comentar de hecho es la primera vez que se plantea al menos durante esta administración presidente que una indicación es conocida por otra entidad no sé qué habrá pasado voy a averiguar qué pasó pero el ministerio de salud no ha salido ahora muy importante presidente de lo que han comentado los invitados es tan evidente que no son las indicaciones que por ejemplo de usuarios cuando la indicación habla de personas usuarias porque corregimos ese concepto hablan de línea de investigación cuando o sea no es la última versión pero no ha salido del ministerio de salud entonces nosotros nosotros presidentes efectivamente no hemos actuado nunca así no ha sido esta locación vamos a tomar las mías para ver qué pasó pero en este proyecto de ley nosotros entendemos que hay privilegios deliberativos nosotros hacemos parte también también otra serie de personas que siempre han sido parte de equipos colegios y labores entonces el presidente no quiere por favor apuntar con el dedo a nadie pero no ha sido el ministerio de salud bien seguimos ahora mejor si si le toca a don Daniel Rodríguez ahora le damos la palabra bienvenido director ejecutivo del centro de estudios de acción educar por favor gracias presidente les pido una prórroga por favor por lo menos 15 minutos 20 minutos hasta aquí gracias gracias presidente nosotros somos un acción educar un centro de estudios específicos en educación por lo tanto nunca habíamos venido a esta comisión y estamos muy agradecidos de haber sido invitados nuestra presentación no quiero seguir en la polémica nosotros no teníamos las indicaciones nos pronunciamos respecto al proyecto que está presentado pero alcanza a ser a nivel general suficiente como la presentación es suficientemente general como para abordar los puntos espero ser breve presidente esta presentación viene presidente de una preocupación de no perder de vista dos elementos que no vemos centrados en este proyecto ni en la discusión que ha derivado y algo dijo el doctor Artaza que es la atención en el paciente y en la formación de los profesionales este proyecto y creo que las indicaciones van en esa línea y como se dijo protegen a las instituciones no necesariamente a quienes son los usuarios o personas usuarias o pacientes y la formación de los profesionales y ahí es donde creo que no estamos poniendo el foco que corresponde y por qué es tan importante esto y creo que algo de la discusión que acabamos de tener tiene que ver cuando existen grupos de interés se puede desvirtuar la esencia de la razón por la cual se hace un convenio de prestación o un convenio de asistencialidad docente y puede terminar en otros intereses y creo que no necesariamente la regulación y el control estatal centralizado o regional es una garantía de transparencia y una garantía de mejor asignación de los recursos públicos muchas veces la experiencia nos dice que no es así y creo que es menester legislar con eso el interés de los pacientes y el interés de la formación de los estudiantes como primera prioridad esta no es la presentación creo que nos enredamos en algún punto si voy a el viejo papel siempre cumple voy a disculpe presidente voy a hacerlo sin powerpoint identificamos en este proyecto presidente dos riesgos desde nuestra perspectiva como centro de estudios de educación primero el riesgo de la sobre regulación y la captura por grupos de interés y en segundo lugar la vulneración de la autonomía universitaria voy a hablar del primer punto en primer lugar sobre la sobre regulación presidente los criterios de asignación que tiene el proyecto me parece que son discriminatorios y estoy bastante contento que tanto el CUET como las supuestas indicaciones del ministerio de educación cambian el orden de priorización de la gratuidad creo que participar de un sistema de financiamiento u otro no debería ser un criterio de asignación de campos clínicos también quisiera poner un punto presidente que la prelación regional es decir poner la prioridad en la región no necesariamente puede cumplir el objetivo que estamos buscando porque si es que lo primero es el paciente y la formación no necesariamente priorizar la región es lo mejor un ejemplo corto si la universidad regional tiene tres años de acreditación en su carrera de medicina y otra externa tiene siete años de acreditación en medicina con cuál está mejor el paciente creo que eso hay que considerarlo no digo que no deba incluirse el criterio territorial por supuesto que sí porque también es para los estudiantes el estudiante obviamente lo que se decía por su intermedio presidente la rectora si el estudiante tiene que desplazarse también es un problema a considerar pero también es a considerar que no porque tú vivas en una región tienes que estar condenado a que el campo clínico se ocupe con o que la oferta sea recibida por alguien porque está capturado por un grupo de interés o por la región específica en particular si su acreditación es inferior es decir lo que recibe el paciente no es lo mejor que se le podría entregar lo segundo presidente y no conozco las indicaciones lo repito el órgano colegiado de carácter centralizado es una fantasía que ese órgano centralizado vaya a ser más transparente más eficiente y menos corrompible que lo que se quiere evitar más bien lo que vamos a tener vamos a pasar de muchos intercambios desconocidos y poco transparentes a un gran intercambio con una sede conocida desconocida y poco transparente y sabemos también como lo acabamos de apreciar que no todas las instituciones tienen el mismo poder de lobby presidente y no todas las instituciones de educación superior tienen el mismo peso político y por lo tanto no todas van a tener la misma llegada a este órgano colegiado cuya composición no se define en el proyecto de ley y por lo tanto de nuevo muy lejos van a estar los pacientes muy lejos van a estar los estudiantes de cómo se toman esas decisiones y se asignen los campos y hay un riesgo sin duda de politización de que los criterios al estar en el ministerio de salud necesariamente politización y aquí no hay ningún gobierno que se salve creemos nosotros que la desconcentración de las decisiones permite asegurar si bien no garantizar asegurar de mejor manera que el interés más local prevalezca finalmente el criterio estatal yo disiento fuertemente de que el hecho que una universidad sea del estado le dé prioridad sobre los campos clínicos estatales porque el hecho que sea estatal no significa que sea exclusivo del estado significa que es de todo y por lo tanto no veo razón por la cual algo tan positivo como la formación de profesionales debiera estar exclusivamente para el estado o debiese haber un privilegio creo que la asignación de privilegio siempre es termina en un perjuicio para el bien común en general y creo que eso tiene que revisarse en el segundo punto que quisiera presentar presidente voy terminando tiene que ver con la autonomía de las instituciones en el proyecto no sé cómo estarán las indicaciones pero en el proyecto a mí me dio la impresión que el proyecto educativo de las instituciones no estaba presente era más una visión central que suponía un interés de los campos clínicos de nuevo desde una perspectiva muy desde los médicos y suponía un interés de las instituciones también desde una perspectiva un poco lejana probablemente presidente la realidad es mucho más compleja y una cosa que ha sido sintomática en esta discusión es que no tenemos datos duros nosotros hicimos el ejercicio presidente pedimos por transparencia la capacidad formadora de todos los campos clínicos del sistema público y fuimos derivados a todos y cada uno de los servicios de salud y SESFAM correspondientes hemos recibido las solicitudes la respuesta de transparencia por goteo es decir no lo sé aquí estoy hipotelizando en base a lo que nos contestaron por ley de transparencia no tenemos una base de datos actualizada la última es del 2012 de cuál es la capacidad formativa del sistema entonces estamos legislando hasta ahora sin un dato real entonces este supuesto de que este órgano central va a hacer calzar esto desconoce lo que los servicios de salud y los hospitales quieren y necesitan y lo que las universidades quieren y necesitan o centros de formación quieren y necesitan y creo que eso debe ser considerado a la hora de regularlo finalmente presidente creo que hay un riesgo importante que si esto se comienza a controlar desde una de las partes que es el ministerio de salud se arriesga que el convenio sea unilateral que haya un sobre interés de una parte por sobre la otra y me temo que puede ser más sobre el que pueda roncar más fuerte en la contingencia que corresponda y si bien la rectora Cri por su intermedio presidente hizo una observación importante que esto no puede ser simplemente un contrato también es un contrato en el cual ambas partes deben reconocer reciprocidad e intereses mutuos no puede ser algo que está orquestado por otra persona que cree que tus intereses A son estos y el interés de B son estos finalmente presidente creemos que el proyecto en su forma actual pero las indicaciones no parecen hacer un cambio en eso no asegura el objetivo que se propone porque no nos parece que vaya a ser mejor que lo que hoy día está regulado por la vía administrativa además que es conocidamente más flexible y que quizás podría evitarse una sobre rigidización y centralización podríamos avanzar quizás por la vía administrativa creemos que la regulación debe super vigilar el interés público que no es lo mismo que super vigilar el interés de algún grupo de universidades en particular las estatales ni el interés específico de los servicios de salud sino de los pacientes y de las instituciones formadoras en tanto formadoras creemos que hay que ser especialmente detallista y sagaz en identificar oportunidades en que se puedan generar privilegios o formas en que grupos de interés logren sacar la mejor parte de esto y no mirar al interés general o al interés superior y siempre hay que recordar que es un cuerpo de ley que no se tramitó acá pero es la ley de educación superior es muy enfática en la autonomía de las instituciones y eso es importante también que se dé la flexibilidad para que al momento del campo clínico y la institución llegar a un acuerdo esa autonomía se pueda expresar muchas gracias presidente muy bien estamos un poquito apretados en la hora porque tenemos cinco minutos yo quería hacer una sugerencia de método sugerir que dado que han ingresado hoy día las indicaciones demos un breve plazo de enmiendas hasta el lunes para que los senadores o las instituciones que deseen a través de los senadores ingresen indicaciones se incorporen a un nuevo comparado porque el comparado tiene que armarse por la secretaría y podamos empezar a votar el día miércoles próximo si le parece hasta el total despacho son 14 enmiendas las que han ingresado sí senador Chaguan y Gaona no presidente lo que pasa es que me tocó cuando me tocó presidir la comisión este fue uno de los proyectos que priorizamos y fuimos insistentes con el ejecutivo respecto a las indicaciones finalmente llegaron lo importante es que llegan y recibimos a mucha gente o sea le quiero decir que si uno si uno analiza la historia fidedigna de este proyecto tenemos muchas audiencias adentro entonces este proyecto es urgente entonces yo comparto que el miércoles hasta total despacho presidente y lo sacamos adelante porque esta es una materia además que genera encontradas situaciones en las universidades en las universidades regionales y por tanto entre las públicas y las privadas a mi no me gusta hablar del Estado porque son universidades públicas algunas del Estado y otras no del Estado nadie puede desconocer por ejemplo que la Pontificia Universidad Católica es una universidad pública o la o la o la o la o la universidad la Universidad Federico Santa María pública pero son universidades privadas desde el punto de vista de su formación ya muchas gracias brevemente senador Gabón y senadora Torre las indicaciones que nosotros habíamos presentado lo habíamos hecho sobre el texto así que redobla esta necesidad de conocer quizás un poco antes la información sí yo concuerdo que lo dice el senador Chaguán que es urgente y todo lo demás pero lamentablemente la mitad a lo menos de esta comisión que hoy día tiene que legislar sobre esto no recibió esas audiencias ni vio esas audiencias ni nada y es parte de la dinámica del Congreso así es que yo tampoco estoy pensando en que nos tomemos todo el tiempo al mundo pero que tengamos la posibilidad de los senadores que no hemos estado en esta comisión en esta discusión de poder tener toda la información disponible al menos las presentaciones yo no digo que repitan las audiencias ni nada pero tener toda la información a la vista presidente porque además de este tema de los campos clínicos yo quisiera ver también cómo se puede engarzar con el tema de la formación de especialistas que hoy día me corregirán si no es así pero es lo que yo percibo y creo puedo que esté equivocado hoy día está manejado por las sociedades médicas la formación de especialistas está manejado por un ente que se llama Asociación de Facultades de Medicina de Chile y por las sociedades médicas y la verdad de las cosas que todos sabemos el déficit especialista y las malas prácticas que ocurren respecto de la definición de los cupos y todo eso entonces también no sé si este proyecto podríamos incorporar algo que nos permita también ponerle acento en el tema de la formación de especialistas porque hay regiones en el caso de la región de Coquimbo en los próximos 5 años necesita 500 especialistas 500 especialistas para los próximos 5 años pues van a construirse dos hospitales que entre los dos van a generar más de 1200 camas entonces y hoy día para que ustedes tengan idea presidente en esa región en mi región se forman 110 especialistas al año aproximadamente de los cuales se quedan 4 o 5 en la región y el resto todo se viene acá a la región metropolitana digamos eso presidente yo quería solicitar si es posible que nos envíen por escrito dado que no va a haber tiempo de nuevas audiencias no corresponde pero que por ejemplo el CUECH el CRUCH la asociación de instituciones privadas de educación superior etcétera las distintas asociaciones grandes que puedan pronunciarse sobre las indicaciones por escrito que nos envíen por ejemplo el martes si vamos a votar el miércoles tener la posibilidad para mí claro que no estuve junto al senador en toda la discusión previa tenemos los informes financieros etcétera pero para mí sería un insumo relevante escuchar la posición respecto a las indicaciones como la recién venimos conociendo hoy día esa sería mi sugerencia de la Comisión de Salud le sugiero lo siguiente senador La Torre y a los integrantes que abramos este plazo de inmediato que lo cerremos el lunes al final de la tarde para que haya observaciones o nuevas enmiendas que sea a través de las instituciones vía los senadores que deseen suscribir algunas enmiendas por ejemplo y las ingresen y así la discusión es más práctica porque es sobre indicaciones precisas y podemos así hacer en comparado porque por eso necesitamos por lo menos que Secretaría tenga tiempo para hacer el comparado y aparezca para votación el día miércoles a total despacho ¿habría acuerdo? muy bien por haberse cumplido el propósito de la sesión se levanta muchas gracias y así la discusión y así la discusión